Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El día de hoy nuevamente desde Tosa del Mar, estoy todavía disfrutando de este hermoso pueblo, de este fantástico pueblo Al fondo, como se puede apreciar en este momento, si ustedes buscan a Tosa del Mar en Google Encontrarán que aparte de sus fantásticas playas, la parte del pueblo antiguo que es muy hermoso Aparte de eso, lo más representativo de Tosa es el castillo que vemos al fondo Nosotros ya hemos subido hacia la cima de esa montaña, ya hemos recorrido el castillo Y realmente es una parte espectacular de este pueblo Lógicamente, como les acabo de mencionar, adicional a sus playas, adicional a sus calas, adicional a lo cristalino del agua Pero realmente de eso no es de lo que les quiero hablar el día de hoy Lo que les quiero comentar es acerca de una pregunta que me hacen con mucha frecuencia Y que tiene que ver con la generación de ingresos extra Extra respecto de qué? Extra respecto de nuestro salario o respecto de nuestro empleo Mi negocio principal son las inversiones, ese es mi negocio y así ha sido durante los últimos 15 años Sin embargo, el primer negocio que yo hice no fue invertir, no fue hacer trading, no fue comprar o vender acciones Ese no fue mi primer negocio Mi primer negocio, y esto lo he comentado en algún video subido a mi canal de YouTube Mi primer negocio fue comprar y vender un automóvil Como si alguien se ha visto este video, recordará que yo comenté que mi jefe en aquella época El jefe de la mesa de inversiones de la firma Burusatil en la que yo trabajaba Nos dijo a todos los corredores de bolsa de la firma Nos dijo, mi suegro está vendiendo su Jeep Cherokee, ¿alguien le interesa? Y yo inmediatamente le pregunté, ¿cuál es el modelo de ese Jeep Cherokee? ¿Y cuál era el precio o el valor al cual lo estaba vendiendo? Él inmediatamente me dijo, le está vendiendo en $13,500 dólares Inmediatamente también yo busqué ese automóvil en Google En una página de compra y venta de vehículos usados Y encontré que ese modelo de esa marca y de ese año En promedio se vendían en $18,000 dólares Inmediatamente yo le dije a mi jefe, te lo compro ya, está en firme, me lo vendes Y él me dijo, sí, es tuyo, adjudicado, por decirlo de alguna forma Inmediatamente yo llamé a un amigo y se lo vendí Le dije, ¿tú estás buscando un auto? Me dijo, sí, te lo vendo, te tengo un Jeep Cherokee, te lo vendo ya en $15,500 dólares Pero te lo tengo que vender ya porque tengo tres llamadas más que hacer Si no me lo compras tú, me lo compra alguien más y está muy económico Él no se lo pensó dos veces, me dijo, listo, te lo compro ¿Cuándo nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? No cuándo, sino a qué horas nos vemos para hacer la transacción Y ese mismo día yo compré un auto en $13,500 dólares Y lo vendí en $15,500 dólares Gané $2,000 dólares en esa transacción Y ni siquiera tuve que desembolsar dinero Yo pude realizar esa transacción por dos motivos El primero de ellos porque tenía ahorros Es decir, si él no me lo compraba, si algo ocurría Yo tenía los $13,500 dólares para comprarlo Y me buscaría a alguien más que lo comprase O sea, buscaría a alguien más a quien vendérselo Yo tenía ahorros para hacer esa transacción Las oportunidades llegan cuando nosotros estamos preparados El maestro llega cuando el alumno está preparado Ese fue el primer motivo por el cual lo pude hacer El segundo motivo era porque no tenía vergüenza ¿Vergüenza de qué? De hacer la llamada y vender el auto Esos fueron los dos principales motivos Por los que yo pude hacer mi primer negocio Mi primera transacción Y pude comprender qué se sentía Obtener beneficios Obtener ganancias de hacer negocios Y eso es lo que yo te quiero decir hoy Si tú quieres tener ingresos extra Indiscutiblemente tendrás que aprender a vender Muchas personas prefieren pasar hambre Que pasar vergüenza y resulta que emprender es vender ¿Qué podríamos vender? Por ejemplo, todos estamos llenos de basura en la casa Todos estamos llenos de cosas que no utilizamos Televisores, electrodomésticos, incluso libros que ya nos hemos leído Libros de la universidad o libros del colegio, etcétera Tenemos la casa llena de cosas que ya no utilizamos Que para nosotros son basura Pero que para otras personas podrían representar Ser algo muy valioso ¿Qué podríamos hacer nosotros si queremos ganar un dinero extra? Pues vender esas cosas Logramos dos cosas Quitarnos lo que ya no nos sirve de encima Con la carga negativa que eso trae Y segundo, ganar dinero extra Pero lógicamente nosotros no podríamos vender indefinidamente cosas de la casa Porque si no, nuestra casa terminaría quedándose vacía Eso lo podríamos hacer una vez y sería genial La segunda forma en la cual nosotros podríamos generar ingresos extra Sería, por ejemplo, monetizando nuestro talento En términos muy simples, monetizar nuestro talento puede ser Por ejemplo, algo muy sencillo como explicarle a otras personas Algo que nosotros sabemos O algo en lo cual nosotros somos expertos Por ejemplo, creando un curso online Un curso online sobre aquello en lo cual tú eres un experto O tú eres un maestro O aquello en lo cual tú tienes resultados O aquello en lo cual tú tienes experiencia A través de internet cualquiera puede desarrollar Un seminario online Un curso online Un taller online Y de esa forma monetizar nuestro talento Yo tengo en este sentido un ejemplo que para mí es genial Y es uno de nuestros socios Gold Más adelante les contaré de quién se trata Más adelante les contaré detalles Es alguien que ha sido socio de nosotros durante dos años Pero en algún momento, hace menos de un año A él se le ocurrió la idea de crear una cuenta de Instagram El hecho es que en menos de un año esa cuenta de Instagram Ha llegado casi a los 100 mil seguidores O a los 100 mil suscriptores Son seguidores si hablamos de Instagram Casi 100 mil personas le siguen en Instagram ¿Qué es lo que él hace? Él antes de tener esa cuenta Él lo que hacía era leer muchos libros Él leía muchos libros de educación financiera Muchos libros de desarrollo personal Muchos libros de liderazgo Muchos libros de inversiones ¿Qué es lo que él hace a través de esa cuenta de Instagram? Lo que él hace es hacer resúmenes de esos libros Que él se lee Y a través de resúmenes muy bien hechos Muy bien elaborados Muy inteligentes Esos resúmenes Él los sube a Instagram Y resulta que eso ha tenido un gran impacto Eso ha tenido un gran éxito Y observen que Instagram es gratis Es gratis para el que lo usa Entonces, ¿qué es lo que él ahora quiere hacer? ¿O cuál es su idea? Que me lo ha comentado últimamente Él lo que quiere hacer es explicarle al mundo Explicarle a todo el que lo quiera saber ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que se tiene que seguir? Para crecer rápidamente una cuenta en Instagram Y observen que de esa forma Él estaría creando un seminario fabuloso Un seminario que seguramente muchas personas necesitan Y al mismo tiempo Él estaría monetizando su talento Estaría hablando, explicando acerca de cosas De las que él ya es un experto Crecer una cuenta a casi 100 mil seguidores En menos de un año Eso es nivel experto en Experian Eso no lo hemos logrado De hecho, esta persona Es la que está manejando actualmente Nuestra propia cuenta de Instagram Y por eso hemos pasado En menos de un mes De mil seguidores A casi cuatro mil seguidores Entonces, tienes que monetizar tu talento Una de mis sugerencias Es que crees un curso Acerca de lo que tú eres experto De esa forma, estarás generando Ingresos adicionales a tu salario ¿Cuál es el objetivo principal De generar ingresos extra? El objetivo no es quedarse haciendo chapuzas Toda la vida O estar haciendo ventas de garaje Toda la vida O estar teniendo dos o tres empleos Toda la vida Etcétera El objetivo no es ese El objetivo es que tú logres Que esos ingresos extra Se conviertan en ingresos automáticos Se conviertan en ingresos pasivos Y que en algún momento Esos ingresos extra Lleguen a reemplazar tu salario Si tú logras ese objetivo Un objetivo que es genial Que es fantástico Si logras que los ingresos extra Que estás generando Reemplacen tu salario Pues definitivamente comenzarás A ser libre financieramente Porque ya podrás Hacer con tu vida Lo que se te dé Exactamente Lo que se te dé la gana Esa es mi sugerencia Para el día de hoy Tienes que comenzar A generar ingresos extra La única forma que yo conozco De generar ingresos extra Cuando todavía somos empleados Cuando todavía no tenemos capital Para invertir Cuando apenas estamos comenzando Es aprendiendo a vender Tienes que aprender a vender Si tú logras aprender a vender Si tú te conviertes en una persona Que es exitosa vendiendo Nunca serás pobre Nunca dependerás de nadie Y siempre podrás hacer con tu vida Exactamente lo que se te dé la gana Vender es hacer negocios Emprender es vender Y yo les digo una cosa Cuando yo comencé En el negocio de ser corredor de bolsa Cuando yo comencé en bolsa Yo no tenía clientes Yo no tenía conocidos Yo no tenía contactos ¿Qué fue lo que yo hice? Sencillamente yo lo que creé Fue un ¿Cómo lo podríamos decir? Como un mensaje publicitario Que yo personalmente fui a dejar En los buzones de las casas Y en los departamentos de la ciudad En la que yo vivía Un buzón En esa época había una gran emisión de acciones De una empresa muy reconocida Una empresa la más grande del país Y yo lo que hice fue aprovechar ese momentum Ese timing Crear esa publicidad Yo mismo la diseñé Yo mismo la imprimí Y yo mismo fui a entregarla Fui a dejarla en los buzones De los departamentos Fui a dejarla en los buzones de las casas Y resulta que entregué cientos De esos papeles publicitarios Deje cientos De esos cientos Conseguí más o menos Entre 20 y 25 clientes Que para mí fue maravilloso En esa época De esos 25 clientes Tres clientes eran millonarios Tres clientes eran Se convirtieron en algunos De mis mejores clientes Tres clientes de esos Fueron muy importantes para mí ¿Cómo lo logré? Pues yendo yo mismo personalmente A entregar esa publicidad Dejarla en el buzón Emprender es vender Todo el que aprende a vender Aprende a ser rico Todo el que aprende a vender Aprende a hacer negocios Todo el que aprende a vender Aprende a sentir la sensación Que se tiene al facturar Al hacer negocios Al obtener beneficios Claro Así es como tú comienzas Tú comienzas con cosas muy básicas Tú comienzas incluso Agachando la cabeza Haciendo cosas que Para las que tú crees Que estás Tú sientes Que estás para cosas mejores Pero cuando se trata De comenzar Tú tienes que hacer Lo que sea Lo que haga falta Lo que haga falta Lo que sea No importa lo que haya que hacer Tú lo tienes que hacer Tú tienes que hacer El trabajo sucio Te tienes que meter en el fango Porque sencillamente Estás comenzando ¿Qué ocurrió después? Pues ocurre lo que siempre Le ocurre a la gente Que tiene éxito El éxito se vuelve Un boca a boca Llegó un punto En que yo ya no buscaba A los clientes Porque los clientes Me buscaban a mí ¿Por qué me buscaban a mí? Porque yo creé La inercia inicial Y después de eso Esos clientes Me empezaron a decir Angelo Te quiero presentar Una tía Para que le manejes la cuenta Angelo Te quiero presentar A mi suegra Angelo Te quiero presentar Un amigo Angelo Te quiero presentar A tal o cual Porque sencillamente Se vuelve un boca a boca Y la gente empieza A llegar a ti Y en ese momento Para mí ya era Muy difícil Incluso manejar Más clientes Yo ya le tenía que Dar clientes A otros corredores De bolsa de la firma Porque yo ya no era Ya no tenía La capacidad De manejarlos De llamarlos a todos O de tener el tiempo Suficiente para todos Se convierte en un boca a boca Y ya tú te vuelves En una fuerza De la naturaleza La gente te busca Te conviertes En alguien exitoso Y simplemente Eso tiene un efecto De bola de nieve Pero cuando comienzas Tendrás que hacer El trabajo sucio Tendrás que andar La calle Tendrás que buscarlos Y tendrás que hacer Lo que haga falta Lo que yo te quiero decir Es que mucha gente Prefiere pasar hambre Que pasar vergüenza Y ese es El origen principal De la pobreza La vergüenza A la gente pobre No le gusta vender Pero resulta Que la gente rica Se vuelve rica Vendiendo Se vuelve rica Siendo empresario Y un empresario Por antonomasia Es vendedor Un emprendedor Por antonomasia Es vendedor Todos los que hacen negocios Son vendedores Venden productos Venden servicios Se venden ellos Venden sus proyectos Se venden ante accionistas Se venden ante el banco Para conseguir financiación Todo se trata Todo en esta vida Se trata de vender Y si aprendes a vender Nunca 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 Serás pobre Muy bien Me despido Los dejo con estas Fantásticas vistas Espero que nos podamos Ver pronto en el canal Espero puedan seguir Estas sencillas cosas Que yo he hecho Y que me han dado Un fantástico resultado Por supuesto Que no me estoy inventando nada Yo aprendí de otras personas Es decir El éxito es copiar y pegar Yo he copiado El éxito que han tenido Otras personas He copiado los hábitos De éxito que tienen otros Y los he aplicado Para mi vida Y o casualidad He obtenido Maravillosos Iguales O incluso Mejores resultados Me despido Hasta la próxima Los dejo con estas Fantásticas vistas Hacia allá queda el pueblo Hacia allá queda El casco histórico Esta es la playa Principal de Tosa Como les comentaba Hacia el fondo Queda el castillo Es espectacular Realmente de noche Se encienden las luces Del pueblo Se encienden las luces Del castillo Y realmente son unas vistas Espectaculares Aquí pues Mucha gente Tiene sus botes Sus barcos Al fondo queda el hotel Y más al fondo Queda la playa Que queda frente al hotel Es una cala Muy bonita Y pues nada Los invito a venir A conocer Cosa del Mar Si No sé El lugar del mundo En el que ustedes viven Pero si no están viajando Es que no han comenzado Si no están viajando Es porque no están teniendo éxito Si no están viajando Sino que se la pasan Todo el día trabajando Los 365 días del año Para ganar muy poco Es que no han comenzado Y es que no están Viviendo La vida Que se merecen Bueno Ahora sí Me despido Hasta la próxima Adiós Adiós